No, 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 ya está. No, 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 ya está. Esto, esto ya parece un rayo. Esto va a ser un rayo y te puede... Y te puede... Porque es eléctrico. Sí. Ok. Entonces, yes, very good. El trueno, the thunder, es lo que se escucha, es el sonido, ese boom, ¿cierto? The thunder. El rayo es la luz, ¿no? El rayo es la luz, la luz esa que se ve. Y el relámpago es lo que no tiene contacto con la tierra, ¿no? El relámpago es como... Es parecido al rayo también, pero es como dice la electricidad, ¿cierto? Very good, kids. Very good. So, terminaron de copiar, ¿no? Porque vamos a ver un video que se llama George and the Dragon. ¿Qué significa George and the Dragon? En mis ahorita voy a tomar captura de pantalla. Ok, ¿táiza? Very good. Yo recién comienzo. Ok. A ver, tomen captura de pantalla. Tomen captura de pantalla. Porque tenemos que ver el video. ¿Ok? A ver. ¡Valeo! Ya, mis, ya tomé captura. Mis, ya le tomé captura. Mis, ya no puedo tomar captura. ¿Me puede dejar copiar un ratito? Mis, ya estábamos copiando en el cuadrado. Mis, ya terminé de tomar captura. Ok. Igual ya le he mandado al grupo, al chat. Le he mandado al chat. A ver, chequenlo. Descarguen los que no han terminado de copiar. Ok. We are going to the video now. Mis, me llegó para el chat. No sé qué presionar. Dale click ahí nomás. Donde, donde sea. Le di click, pero no sabe nada. ¿Dónde dice descargar? ¿En dónde dice descargar? En donde hay una flechita para abajo. Deja descargar. Yes, very good, very good. Ok, so listen, Sips, ok? Vamos a escuchar esta historia que se llama George and the Dragon. ¿Qué significa George and the Dragon? ¿Alguien sabe qué significa George and the Dragon? El dragón. Jorge y el dragón. Yes, very good. George and the Dragon. Me gusta esta historia. Jorge. Jorge y el dragón. Excellent. Yes, very good. Me gusta esta historia. Me gusta esta historia. Y él. Ah, tu papá se llama George. Oh, excellent. Se dicen George, pero se llaman Georgi. Ah, ok, ok, ok. Ok, so listen, listen, pay attention. Y luego le voy a preguntar sobre qué trató, si les gustó el video. A ver, está bien bonito, a mí me gustó. Ya me hizo. El video, estuvo muy interesante. Pero tengan cuidado porque en algunos momentos como que asusta. Así que espero que sean valientes. Ok. Como a mí cuando me sacaron el diente. Ah, yes. George and the Dragon. Ah, yes. Once upon a time, there was a brave knight called George. George had lots of adventures as he traveled by horse across many lands. One day, he came to a small village and met a man who lived in a cave next to the village. The hermit told the knight about the awful things that were happening there. A terrible dragon had come to live in the lake and attacked the village every day. The villagers didn't know what to do. First, they gave the dragon all their food. But the dragon just took the food and still attacked the village. So then the villagers gave the dragon all the animals from their farms. The dragon took all the animals but continued to attack the villagers. So then they gave the dragon all their gold and jewels. The dragon took all their money but still was not satisfied. The king sent his army to try and capture the dragon. But the dragon was too strong and the knights of the army were too scared and they ran away. With nothing left to give, the king could only think of one thing to help protect his people. So, he sent his only daughter, the princess, to the lake to wait for the dragon. When George heard this, he rode as fast as he could to the lake. Just then, the dragon jumped out from the lake and was going to eat the princess. George attacked the dragon. He fought very bravely, won the fight and killed the dragon. George and the princess returned to the village and everyone was very pleased that they would have no more problems with the dragon. Today, the story of George's bravery is remembered and George is known as the patron saint of many countries. I want to send it the link, it will be a little. I have the link, just because I have the link. Excellent, I will send it, okay? I will send it, no se preocupen. Okay, no se preocupen, igual se los voy a mandar. Okay. A mí me dio pena cuando el hombre le pegó al dragón. A mí también me dio pena. No pensé que iba a terminar en que le iba a matar. Me dio pena también. Pobre dragoncito, ¿no? A mí me dio... A mí me dio... Más al dragón. A mí me dio felicidad. No. Es un... Cuando la vida... Estaba atacando a toda la gente. Pero estaba atacando a toda la gente, ¿no? ¿Qué pasó? Primero, ¿qué le ofrecieron? Primero, ¿qué le ofrecieron? All the... All the... Primero, a ver, first. First. ¿Qué le ofrecieron primero? Le ofrecieron toda su comida, ¿no? ¿Cómo se decía comida en inglés? Comida. 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 Sí, food. Primero, le ofrecieron toda su comida, ¿no? ¿Es cierto? Luego... Luego, ¿qué le ofrecieron? Patas, oros, los animales. Ánimos. Sí, ofrecieron los ánimos. Ánimos. Third. ¿Qué le ofrecieron luego? Oro. Oro. Oro y joyas le ofrecieron, ¿no es cierto? Llevo las joyas. ¿En cuarto lugar? En fourth place. ¿Qué le ofrecieron? La princesa. La princesa. No, fueron la armada. La armada fue atacar. The knights. Knights son los caballeros. Knights. A ver, caballeros. The army knight. Armada. Y por último, a la princesa. Princesa. Ah, me can't like. The five. Princess. The princess. Yes, the princess. Princess. Yes. Estas son las cincuenta... Cinco ofrendas que le hicieron, ¿no es cierto? ¿Cincuenta? No, cinco. Cinco. Five. Vamos a verlo de vuelta. Yes. Ahora, ya sabiendo esto, food, animals, goats, army knights and princes, vamos a verlo de nuevo y les voy explicando de a poco, ¿ok? Listen. Camis, sí, quiero entender cómo se lee la película. Sí, cuando dice once upon a time. Cuando dice once upon a... ¿Quién dijo eso? A ver. ¿Quién dijo había una vez? A ver, para ponerle su punto. A ver, ¿quién dijo había una vez? ¿Había una vez? ¡Vénesis! 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 ¿Había una vez? ¡Vénesis! ¿Había una vez? A ver, es príncipe llamado por... A ver, a ver, es príncipe llamado por... A ver, a ver, un señor que se llama bajo... ¡Vénesis! ¡Ven, chicos! ¡Dejen hablar a la génesis! ¡De hablar si ustedes estén interrumpiendo! Ok, listen, 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 everyone. Ok, very good, Genesis. Once upon a time. Listen. Once upon a time. Once upon a time. Había una vez. Yes, había una vez. Listen. Once upon a time. Once upon a time. Había un caballero llamado Jorge. Yes, muy good. Un caballero llamado una vez. Excelente, esto es Mark. Un caballero llamado Jorge. Bueno, había una vez. Un caballero llamado Jorge. Caballero Jorge. Brave. Caballero Jorge. Significa valiente. Había una vez. Un valiente caballero llamado Jorge. Yes, muy good. A ver, no me has hecho un valiente caballero llamado Jorge. Como Jorge. Jorge had lots of adventures as he traveled by horse across many lands. Jorge had lots of adventures. Jorge tenía unas aventuras. Aventuras. Con el que viajaba. Con el que viajaba. Con su horse. ¿Qué significa horse? Por ser, por ser, por ser. Por ser. Con su caballo. Por ser. Por ser. Por ser. Sí, corcel, ¿no? O caballo. Excelente, sí, muy bien. ¿Qué significa lands? Tierra. Recorrer con su caballo las tierras. Sí, muy bien. Tiene un montón de aventuras y viajaba a través de las tierras, ¿no? Con su caballo. Me gusta esa historia. Había un balé que había llamado Jorge. Un día, un día, un día se encontró con una... Un día se encontró con un viajante. A ver, voy a buscarlo por un momento. Se encontró con un viajante. Ella, él llevó a una pequeña villa. Es muy villas. Y ahora, él llevó a una pequeña villa. Y conoció a un... ¿Qué es Kate? Es donde está viviendo el señor. ¿Qué es Kate? Anciano, anciano. Claro. Ah, un gran padre. Es donde vive el anciano. ¿Dónde vive el anciano? ¿De dónde vive el anciano? ¿De dónde vive el anciano? ¡Es fuego! ¡Es una cuerda! ¡Es una cuerda! ¡Es una cuerda! Excelente. Muy bien. Entonces conoció a un hombre que vivía en una cueva, ¿no? Ese hombre parecido loco, ¿no? Que vivía en una cueva. ¿Cómo va a vivir en una cueva? Hermite significa ermitaño, ¿no? ¿Alguien sabe qué significa ermitaño? Ah, ermitaño, que tiene un campito para este, un caballero, claro, el ermitaño es una persona que vive alejada de la ciudad, una persona que vive alejada del mundo, ¿no? Entonces por eso podemos ver que tiene una barba larga, ¿no? Alorba, 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 porque vive más lejos, porque no tiene a un barbero eso. Claro, no tiene un barbero tampoco. Y yo creo que ese señor es el que le dio toda su riqueza del pueblo. Ah, quizás, ¿no? Y se quedó pobre, pobre, pobre. No es pobre, no es pobre, después de cómo come. Quizás cazaba, ¿no? Quizás cazaba animalitos. Entonces, el ermitaño... No me gusta que cazen los animalitos. About the awful things. Le dijo sobre las cosas feas. Cosas feas. Awful es feo. Awful es feo, ¿ok? Remember. Awful es feo. Awful. Awful es feo. Las cosas feas. Things significa cosas, ¿ok? Things. Significa cosas. Cosas feas. Claro, cosas feas. Son los que desean. Realmente es para entender la historia, ¿ok? Los que desean lo pueden copiar en su cuaderno o en un hojitapa. No, yo no voy a tomar captura para mañana. No, excelente, Jacob. Very good, very good, Jacob. Entonces, te dice... The Hermes told the night about the awful things that were happening there. Entonces, el ermitaño le dijo al caballero sobre las cosas feas que estaban sucediendo allá, ¿no? En la villa. En la villa. The thing that were happening there. A terrible dragon had come. Había un dragón. And attacked the village every day. Había un dragón. Un sonido dragón, ¿no? Había un dragón. Un dragón. Una que acechaba con su lindo fuego. Claro, una que acechaba cada día. Aquí hay un dragón que se ha echado con sus horribles frutos. ¿Alguien sabe qué es lake? ¿Quién sabe qué es lake? ¡Lake! ¡Laguna! Late es tarde, es cuando es complejo. ¡Dragón! Entonces el dragón, él vivía en la laguna, ¿no? El dragón vivía en la laguna. Ok, Lise, Lise, continúe. La villa, la villa, no, no sabían los villanos. Los villanos son personas que viven en la villa. Los villanos no sabían que estar llamando todo. Los villanos significa personas que viven en la villa. Entonces los pobladores también se puede decir, no sabían qué hacer. Los pobladores no sabían qué hacer. A los pobladores no se les ocurrió. Primero, para entrar a su comida. Y a los que coman. Para el que coman. Basta. 10. Pero el dragón, al segundo, a los que vivan mal, pero al dragón no le gustó. Solo comió la comida y luego siguió atacando a la villa. De nuevo al dragón, dejó de nuevo al dragón. Ya, pa, eh. La gente no sabía qué hacer. La pueblo, le entregaron todo. No, animales. ¡Pam! Animales, el dragón. ¡Pam! ¡Pam! ¿Alguien se acuerda que es farm? ¿Animales? ¡Pam! ¡Pam! ¿Animales de gran? ¡De granja! ¿Qué hay? ¿Los animales de granja se entregaron? ¿Por qué mandan a los animales? ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! ¡También la boquita! ¡No, no, no! ¡También el pollito! ¡También el pollito! ¡También la boquita! 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 ¡Aro! ¡Aro! ¡Aro, mainlón! ¡Aro, mainlón! ¡Aro, mainlón! ¡Aro, mainlón! ¡Aro, mainlón! ¡Aro, mainlón! ¡Quemados! ¡Quemados! ¡Pete las gatos al dragón! ¡Oh, kay! ¡Bongó a grabar, a la vi de otros! ¡Ay ay, ay! Pero los caballeros salieron quemados y su caballero está incendiado. Aquí se ha entregado a la princesa. La princesa. Y en la parte final. Ahora entregaron por último a la princesa. Y el dragón se le gustó. Pero el caballero se le gustó. Y el dragón se le gustó. Y yo a rescatar a la princesa. Y el dragón se le gustó. Pero el caballero se le gustó. Se comió el caballo. ¿Por qué comen los animales y pueden plantar? Si es el blanco, es de Roma, Rusia, Alemania. ¿Cuántos países hay? Japón, Venezuela. ¿Cuántos países hay? ¿Cuántos países hay? Esa es una muy buena pregunta. Suele pasar de que luego, después de cada ciertos años, suelen crear nuevos países. A ver, voy a buscar. ¿Cuántos países hay? Ah, voy a copiar. A ver. Hay 194 países. Yo tenía entendido que había 195. Contando el Vaticano. ¿Por qué el dragón atacó? ¿Por qué el dragón atacó? A ver, ¿quién me puede responder? ¿Por qué el dragón atacó? Primero, ¿quién entiende la pregunta? Dice, ¿por qué atacó? ¿Por qué el dragón atacó? ¿Por qué el dragón atacó? El dragón ataca a la ciudad. A la gente. ¿Por qué el dragón atacó? Sí, perfecto. Muy bien, chicos. Excelente. Estás tan inteligente. Qué inteligente son, la verdad. Me alegra mucho. Muy bien, muy bien. Excelente. Estás tan, tan, tan inteligente. Así que, para su evaluación oral, para su evaluación oral, a ver, solo tres personas, ¿ok? Raise your hand. Sí, yo estoy dando la mano. A ver, solo tres manitos. Para poder tomarles el examen oral respecto a esta pregunta. Luego, vamos a seguir avanzando durante la clase. Les voy a decir. Ok. A ver, comenzamos con Ademir. Ademir. Tell me, ¿por qué el dragón atacó a la gente? ¿Por qué el dragón atacaba a la gente? Ajá, ¿por qué? Recuerda que tienes que responder cuando es... Era malo. A ver, cuando... Era malo. A ver, solo Ademir. ¿Por qué quería comer a su mano? Sí. Yo dije a mí sí. Sí, pero tienen que esperar hasta que su compañero está participando. Levanten la mano. Pero ya no pueden levantar la mano porque ya levantaron. Because. Ok. Recuerden, cuando les estamos preguntando why, ustedes deben responder because. Because. Y luego el resto de cosas. Because. Yeah. Pero, Miss, primero yo lo puedo decir en español. Claro, claro. Pero primero comienzas con el... El because, ¿ok? Ya, Miss. Ok, Ademir. Tell me. Because. Porque el dragón, este, era malo. Y este... Eh, creo que se sentía solo porque, este, no tenía nadie con quien pasar la noche así. Mmm. Mmm. The dragón feels alone. y también porque nadie le da que no se sabe que comerá el dragón no sabemos quizás come gente quizás come solo animales quizás es vegetariano por eso no yo creo que animal yo sí sé yo sé qué come qué come cuando no come un librito uno me comió un guantito y sí come humanos sí, algunos dragones comen humanos también está en mi libro tiene un mapa oh, qué bonito entonces Ademir nos dice yo le pregunté ¿por qué el dragón atacó a la gente? y entonces él dice porque el dragón se siente solo ¿qué se siente? ok Ademir, gracias vamos a ver con Daphne Daphne, daphne daphne, tell me ¿por qué el dragón atacó a la gente? porque ya porque seguro el dragón como pensaba que todos los atacaban debería defenderse para no morir porque tiene su vida como todos tenemos nuestros años de crecimiento interesting very good Ademir the dragón atacó a la gente because ¿por qué? they have él tiene no, they no he he have él tiene él tiene he has to defend his life ¿no? tiene que defender su vida ¿no? excellent very good very good Daphne thank you so please you are going to read ¿ok? vas a leer yo te pregunto why the dragon attacked people y tú me vas a responder because that dragon attacked people because no the dragon attacked people because he has to defend his life ¿ok? ¿me dice eso copiamos en el cuaderno? a ver déjenme verla ahora si no se les va a ser tarde no, no no se preocupen solamente es para evaluarlos su oral ¿ok? a ver Daphne the dragon attacked people because he has to defend his life ¿ok? ahora tú léelo because the dragon attacked a pole because he has to defend his life very good porque el dragón tiene que defender su vida ¿no es cierto? very good and put your score excellent thank you Daphne let's go with Paris Paris tell me why the dragon attacked people Paris because me yes why the dragon attacked people Paris because why the dragon attacked people because tienes que responder because because ¿por qué el dragón ataca a la gente por qué because ¿por qué atacaba a la gente el dragón Paris? ahí mientras Paris va pensando voy preguntando a la Génesis Génesis why the dragon attacked people yo creo que él 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 tenía miedo y quería que alguien lo defienda y por eso es que como no tenía ningún amigo tenía que defenderse solo ok he is scared because he doesn't have él no tiene doesn't have a friend ¿es cierto? él estaba asustado porque él no tenía un amigo que lo defienda ¿es cierto? excellent Génesis very good yes he is scared because he doesn't have a friend ok Génesis lo vas a leer ok Génesis ok Génesis he is scared because he doesn't have a friend ok ahora lo lees tú Génesis he scream because he have a friend yes very good he doesn't have él no tiene un amigo ok thank 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 Génesis let's go with Aileen ok Aileen tell me why the dragon attack people he missed yes tell me why the dragon attack people because yes because because the dragon ok because the dragon ¿Por qué el dragón quería? ¿Quiere? ¿Quiere? Si tú fueras el dragón, ¿por qué atacarías a las personas, Aileen? Yo atacaría a las personas por... Me vengaría por mi conocimiento. A ver, ¿cómo lo colocamos? ¿Cómo lo deseas decir? Me vengas. Decir, el dragón quería vengarse. Ok. The ones to get. Humanos. Revenge. Solo ahí. The dragón wants to get revenge. Get revenge significa venganza. Vengarse. Ok. Vengarse. Ok. Venganza es revenge. Te lo voy a colocar por acá. Venganza es revenge. Revenge. Ok. Ok. Ok, Aileen. Thank you. Thank you. Ok, Aileen. You are going to read. Ahora lo vas a leer, Aileen. Ok. The dragon wants to get revenge. Ok. Lo voy a decir otra vez. Atención, Aileen. Lo vas a leer tú. The dragon wants... Quiere. To get revenge. Ahora tú solita, Aileen. Vengarse. 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 Excelente, Aileen. And finally, thank you. Finally, Paris. Tell me, Paris. Why the dragon... Yes, Paris. Tell me. Why the dragon attacked people? ¿Por qué el dragón atacaba a la gente? Porque él estaba miedo y no tenía amigos. Ok. Very good. You have to say because, ok? Because the dragon... Because the dragon... Doesn't... No, no tenía. Doesn't. No tiene. Doesn't have friends. No tenía amigos. Ok. Yo te voy a volver a preguntar, Paris, y tú me vas a decir. Because the dragon doesn't have friends. Ok, Paris. Because the dragon doesn't have friends. Ahora tú solita, Paris. Yo te pregunto. Why the dragon attack people? Read. Because. Because. Me. Yes. Yo te voy a preguntar, Paris, ok? Ok. Ok. Ok, Paris. Why the dragon attack people? Y tú me vas a responder. Because. Tú vas a decir. Because. That dragon doesn't have friends. Ok, Paris. Sí, miss. Why the dragon attack people, Paris? Temporal. Because. Repite, Paris. Because. Because. That dragon. That dragon. Doesn't. Doesn't. Have. Have. Friends. Ahora tú solita lee esta parte. Bacons. Bacons. They brats. Bones. Doesn't. Doesn't. Have. Have. Friends. Bring. Friends. Prerin. Friends. Ok, así se pronuncia Acá lo voy a poner, ¿ok? Lo voy a colocar, a ver, en cursiva Con la azul Friends This is the pronunciation, ¿ok? Friends Voy por acá y le voy a colocar una flechita Friends, ¿ok? Esa es la pronunciación, ¿ok, Paris? A ver, repite Friends Ok, Friends Ok, kids No quiero interrumpir Pero falta dos Un minuto Yes, Aileen, thank you Ok We're going to raise the next pitch ¿ok? Esto vamos a hacer regresando del break ¿ok? Nice 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 Yes Cr Doesate Ok ¿Qué? ¿Por qué? Profesora Kim que se ráy Kim que se ráy Kim que se ráy Por favor el primero ¿No? Yes, yes Dían No entendí ¿Cuál es la pregunta? Carlos King Ponen el primero porque King es el rey Princess Princess Sí, les estoy enseñando que lo que vamos a hacer en el santo Silence everyone, silence No, no, no estoy pidiendo participación de nadie Solo quiero que vean, ¿ok? Horse Mals Dragon Lake Princess Army King Goat So, this is Es lo que vamos a hacer regresando Miss, una pregunta Yes, Daphne, tell me ¿Cómo se dice en inglés hasta luego? ¿Cómo se dice en inglés, qué? Hasta luego Ah, ya Hasta luego Ok, a ver, lo voy a colocar así Puede ser, te veo luego Bueno, Zoom es See you later Significa Te veo luego Ok Hasta luego, hasta luego, Miss Hasta luego es lo mismo Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego ¿Tenemos que copiar todo? Hasta luego Ajá Y eso se lo vamos a hacer Pero en nuestro cuaderno lo vamos a hacer Bye Hasta luego Hasta luego Bye Bye See you later See you later Bye 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 See you later Ok See you later See you later 30 minutes